Esta es la información al momento desde México. El equipo de Exmonitores le informa. Este es un avance del martes 20 de julio. La mañana de este martes arribó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México un embate con 106.470 vacunas contra la COVID-19 de Pfizer. Por lo que hasta el 20 de julio México cuenta con un total de 74.839.285 dosis de vacunas contra la COVID-19. En este tenor, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, hizo un llamado a los jóvenes para que se vacunen contra la COVID-19, ya que esta enfermedad afecta a todos por igual. La mayoría de las personas que están hospitalizadas por COVID en este momento son ya personas menores a 52 años y la enorme, enorme mayoría son personas que no fueron vacunadas. Asimismo, los conminó a realizarse la prueba contra la COVID-19 en los kioscos donde se toma la prueba de la secreción respiratoria. La prueba correcta en la fase aguda toma el especimen respiratorio. La hace el personal especializado en los kioscos de pruebas o en las unidades hospitalarias o las unidades de salud y te toma una muestra de la secreción respiratoria. La otra no sirve en la fase aguda. Con 25 votos a favor, 3 en contra y una abstención, el Congreso Local de Veracruz aprobó en lo particular y en lo general la iniciativa para despenalizar el aborto hasta la doceava semana de gestación. Con ello, Veracruz se convierte en la cuarta entidad en aprobar esta reforma a nivel nacional. Desde Morelos, la información con Rocío Preciado. Así es, Ivonne, está lista la jornada de vacunación anti-COVID para el grupo de población de 30 a 39 años de edad de Cuernavaca, Jutepec y Coautla, Morelos. Se realizará del 21 al 24 de julio por orden alfabético. Se instalarán 14 sedes y las personas deberán presentar comprobante de domicilio y formato de registro. Se tiene previsto aplicar 80.000 dosis de las vacunas AstraZeneca y Sinovac. Yo soy Rocío Preciado, desde Cuernavaca hasta aquí mi reporte. El multimillonario y fundador de Amazon realizó un viaje al borde del espacio en el cohete New Shepard de Blue Origin. En el viaje que duró aproximadamente 11 minutos, lo acompañaron su hermano Mark, la pionera de la carrera espacial Wally Fong y el estudiante Albert Damon. Fong, de 82 años y Damon, con 18, son la persona de más edad y la más joven en viajar al espacio. Al momento tenemos 17 grados centígrados en la temperatura. Llueve en algunas zonas de la Ciudad de México y Estado de México. Tomen sus precauciones. Les sugerimos no olvidar las medidas sanitarias, lavado de manos, sana distancia y no olvides su cubrebocas. Para Exmonitores, Ivonne Zambrano. Producción y realización, Omar González y Víctor Romo. Esta, por una producción de Exmonitores.